Tener documentación personal al día y un espíritu integracionista son los únicos requisitos para quienes quieran integrarse a la Caravana de la Amistad, que replicará el viaje de vuelta de la primera caravana realizada por ciudadanos de Oruro hasta Iquique en el año 1958. Después de 60 años se repetirá esta iniciativa pionera de integración, esta vez con un viaje Iquique-Oruro que saldrá el 24 de agosto para regresar dos días después. Este lunes 20 de agosto un conversatorio donde nos vamos a empapar de lo que se trata esta caravana, esta conmemoración, a las 18.30 ahora en la Sociedad Boliviana de Socorros Mutuos, ahí en Gorostiaga 107, y luego el día 24 de agosto partimos con una caravana hacia las tierras orureñas hasta el domingo 26 de agosto. Ya se han inscrito alrededor de 50 personas interesadas en realizar este viaje. Esta caravana la pensamos de una manera altamente colectiva, por lo tanto contemplamos dos buses para viajar, 88 personas, y también se pueden sumar, bueno, esos son invitados más formales, pero también se puede sumar toda la comunidad de manera independiente en sus propios vehículos. En la gestión global participan la Universidad de Tarapacá, la Municipalidad de Iquique y jóvenes profesionales, gestores culturales y imperialistas, entre otros. Surge como una iniciativa de conmemorar una caravana que se hizo en el año 58, y a 60 años queremos hacer la misma iniciativa, pero ahora en vez de Oruro y Iquique, salir desde Iquique a Oruro, conmemorando estas caravanas de la amistad que se hacían en ese tiempo. Ya están establecidas las coordinaciones con entidades orureñas. En Oruro tenemos la contraparte allá en Bolivia, con una gestora cultural también, su nombre es Nelly Tapia, y bueno, mediante ella hemos coordinado con la Universidad Técnica de Oruro, que también es como nuestra contraparte allá, y acá localmente estamos con el apoyo de la Municipalidad de Iquique, que nos está ayudando en el financiamiento del proyecto, y nos está patrocinando también la Universidad de Tarapacá, que es finalmente la patrocinante, la que nos sustenta a nosotros como equipo. Iquiqueños que fueron testigos de la llegada de la caravana de Oruro en 1958, recuerdan ese momento. Me recuerdo que vivía en la calle La Torre Caniquique, La Torre con Arturo Fernando y Ráceri, y justamente es el lugar donde llegó esa caravana, el año 58, como dice usted. Y traían una serie de, ¿cómo se llama?, de vestuarios, traían alimentos, y venían, ¿cómo se llama?, para ofrecerle a la gente, con precios, por supuesto, que eran muy convenientes para nuestra ciudad. Los interesados en participar de esta iniciativa, que está siendo promovida en radioemisoras locales, pueden hacerlo a través del Facebook Caravana 60, y estar dispuestos a viajar el viernes 24. ¡Suscríbete al canal!